A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hay un bello libro en el cual se cuenta la historia de un hombre muy pobre que había acuñado moneda falsa para sostener a una mujer y al hijo que de ella tenía. La policía la había detenido a ella y ahora necesitaban que ella denunciase a su compañero. Pero aquella mujer, para proteger al padre de su hijo, negó de manera enfática cualquier declaración contra su amante. Entonces, un astuto abogado al servicio del rey decidió falsificar unas cartas para demostrarle a la mujer que el hombre al que ella defendía tenía otra amante. Así que aquella mujer, engañada y exasperada por los celos, denunció al padre de su hijo. Lo confesó todo y el hombre quedó perdido. Cuando narraban esta historia, la gente se maravillaba de la astucia del abogado defensor de los intereses del rey. Y un sacerdote que escuchaba la historia preguntó. ¿Cuándo y dónde juzgarán al abogado calumniador y extorsionista? ¿Y cuándo juzgarán a ese rey inmoral, al que no le duele el hambre de los demás y tiene bajo su protección a abogados inmorales como ese? Ese es apenas un fragmento de Los Miserables, obra monumental de Víctor Hugo, poeta y escritor francés que tiene su propio pedestal en la memoria literaria de su pueblo. En medio de un mar de vicisitudes humanas, Víctor Hugo se erigió como el gran poeta y novelista amado por su pueblo. Llegó a tanto el amor de su gente que cuando el escritor cumplió 80 años, las multitudes celebraron en las calles con una alegría pocas veces vista. Cuando murió, su cuerpo fue velado bajo el Arco del Triunfo en París y enterrado como héroe nacional y más de 400.000 personas acompañaron su féretro. Aquello sucedió un día como hoy, 22 de mayo de 1885. Y aunque Víctor Hugo está más allá del silencio y el misterio, su obra nos sigue acompañando. Las principales noticias del día. TITULARES Noticias del Día Alegría Crespo, ministra de Educación, reforma el reglamento y los estudiantes ya no perderán el año si están en educación básica. La ministra de Educación, Alegría Crespo, no está de acuerdo con que los estudiantes de educación media de quinto a séptimo de básica pierdan el año lectivo. Crespo fue consultada en Radio Suceso sobre los datos del reportaje publicado por La Hora el 15 de mayo de 2024, donde se indica que 25.000 estudiantes del régimen Costa Galápagos perdieron el año. Como pedagoga realmente no me cabe en la cabeza cómo se puede exponer a chicos de educación media a repetir el año escolar. Entonces hemos hecho ya una derogatoria importante en este acuerdo ministerial, en el cual primero se fortalece la evaluación formativa. Se gana el año desde el primer día con acompañamiento docente, pero además no se va a dar paso a que un estudiante de media, desde quinto de básica, pierda el año, a menos que sea una condición que esté reportada y fundamentada en un informe psicopedagógico, explicó Crespo. Desde agosto de 2023 el Ministerio de Educación aplicó el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, mismo que contempla que ya no haya cuatro oportunidades para pasar el año, sino un solo supletorio. Además, la norma detallaba que desde quinto de básica, el estudiante que no haya alcanzado el puntaje deberá repetir. Sobre este último punto es que el actual ministra ha detallado que si ha realizado una derogatoria, Crespo detalló que los estudiantes de colegio sí podrán perder el año, pero que previo tendrán acompañamiento para rendir el examen supletorio. Se reactiva en el país la vacunación contra el COVID-19. El Ministerio de Salud Pública anunció este lunes 20 de mayo de 2024 la reanudación de la vacunación contra el COVID-19 en Ecuador. Esto se dará a partir de la última semana de este mes. Según la entidad, esta iniciativa tiene como objetivo reducir las posibilidades de complicaciones graves, como hospitalizaciones y muerte por el virus, en la población con mayor riesgo de contagio. La vacuna contra el COVID-19 se aplicará a niños que no hayan recibido la vacuna anteriormente, así niños desde los seis meses a los cuatro años, once meses y veintinueve días. Niños desde los seis meses con inmunosupresión. Niños mayores de cinco años de edad. Y para el caso de personas que recibieron la vacuna del COVID-19 anteriormente, sin importar el número de dosis aplicadas, se vacunará así. Niños desde los seis meses de edad hasta los cuatro años. Niños con monosupresión desde los seis meses de edad. Niños mayores de cinco años de edad. Adultos entre 18 y 64 años con condiciones graves o enfermedades crónicas. Adultos mayores de 65 años de edad. Y la campaña de vacunación se ejecutará en alrededor de 1.975 centros de salud que se encuentran en las 24 provincias del país. La aplicación de la dosis del biológico incluye a personal y a trabajadores del Sistema Nacional de Salud, personal que labora en centros gerontológicos, policías y militares activos, bomberos y personas privadas de la libertad, además de cuidadores de personas con discapacidad y embarazadas, independientemente de la edad gestacional, detalló un comunicado. Entrevista del día. En Radio Suceso escondamos con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Con ella conversamos en nuestra radio sobre un tema importante, los resultados de la gira oficial del presidente y de ella en Europa. Es importantísimo para el Ecuador en estos momentos donde estamos en medio de un conflicto armado interno, donde estamos en plena lucha contra el crimen organizado transnacional, es decir, el crimen que está presente en el Ecuador a través del narcoterrorismo, a través de la minería ilegal, trata de personas, trata de niños. Es no un problema interno, este obedece a intereses externos. Solamente hablemos del narcotráfico, no somos ni productores ni consumidores. Sin embargo, gran cantidad o la mayoría de la producción de la cocaína transita por el Ecuador a mercados internacionales. En este contexto es importante que las relaciones internacionales del Ecuador sean extremadamente fuertes y que cada vez se nutran más. Esta misión hacia Europa tuvo como objetivo tener una reunión con el Santo Padre en el Vaticano, obtener su apoyo, lo hemos tenido, fortalecer la cooperación, y con la iglesia aquí mantenemos unos programas de educación importantes que el gobierno ha decidido apoyarlos, impulsarlos, y estamos trabajando sobre esto. En Italia tuvimos reunión con varias autoridades, del presidente, el canciller, el procurador antimafia, la agencia de cooperación ILA, organismos multilaterales, y esto hizo que la agenda sea muy rica. También tuvimos reunión con inversionistas, empresas multinacionales, y también con migrantes ecuatorianos. Todo esto es importante que mencione porque la agenda tenía tres objetivos. Reunión con autoridades en materia de cooperación, la parte de inversión, y la parte de los ecuatorianos. Para el gobierno ecuatoriano es muy importante la migración. Más de dos millones y medio de personas ecuatorianos viven en el exterior, más del 10% de la población, y les teníamos olvidados. Entonces, el día de hoy, cada vez que salimos con el presidente Novoa al exterior, visitamos a nuestros hermanos ecuatorianos, les anunciamos los servicios que estamos implementando, y la comunidad es muy comprometida con nuestro país. En Italia ya hay grandes empresarios, hay microempresarios, es una comunidad muy bien organizada y está muy bien. Pasamos a Francia, donde tuvimos más reuniones con el sector financiero, fondos de inversión, estructuradores financieros que tienen apetito por invertir en el país, dadas las condiciones y la popularidad y el apoyo que el presidente tiene de los ecuatorianos. Ven con buenos ojos que se haya reducido mil puntos de riesgo país, que estemos al borde ya de la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que haya llegado un apoyo desde la CAF, que haya llegado desde Canadá, y que el país apoye al presidente a pesar de las medidas difíciles y duras que se ha tenido que tomar para poner en orden. Hablamos del incremento del IVA, que nos dio un ingreso fijo, lo que nos permitió hacer toda esta reestructuración financiera. Esto lo ven afuera con muy buenos ojos. Los fondos privados están listos para llegar al Ecuador, para invertir en obras de infraestructura grandes. Se está trabajando este tema, por eso el ministro de Finanzas también viajó hacia esta gira. Y también hubo una reunión con el presidente Macron y el presidente Novoa. Los países tienen mucha afinidad, hay una agenda muy rica por explotar, y eso es lo que estamos haciendo. Finalmente fuimos para España, donde hubo una reunión con inversionistas, empresas que ya están, otras que quieren entrar. Se concretaron inversiones que van a venir después de esta gira. Vienen dos delegaciones, una de Francia y una de Italia. Estamos organizando con las propias instituciones con quienes se organizaron todos estos eventos para reunirse con los ministros del área y con sus pares privados. Dos cosas sobre esta gira. La primera, es la primera vez que el presidente Novoa sale de gira y tiene contacto con colegas internacionales después de lo que pasó en México. ¿Cómo sintieron ustedes el apoyo o no por parte de los mandatarios con los que se reunió el presidente? Y la segunda, no sé si en la audiencia con el Papa se conversó algo de la posible venida del Santo Padre para el Congreso Eucarístico Mundial en septiembre. Había una declaración ayer del arzobispo de Quito, si no me equivoco, en la que se ponía un poco en duda, no por el estado de salud del Papa, sino por una gira por Asia que tiene el Papa. Así es, a ver, luego del impasse con México, de un evento extraordinario, en realidad es la primera vez que salimos a nivel internacional, lógicamente, si tenemos las reuniones y se mantienen las agendas internacionales, es porque hay un apoyo al país. Más allá de que en todas las reuniones que hemos tenido, este sí ha sido un tema que está sobre la mesa, donde los países han pedido que les comentemos un poquito más qué es lo que ha sucedido, porque, por supuesto, es un tema que internacionalmente fue muy visible y que es importante entenderlo. Entonces, más que nada fue una buena oportunidad para, de primera mano, poder explicar la situación que atravesó el Ecuador y que terminó con este evento extraordinario en el Ecuador. Sobre la venida del Santo Padre, ahora para el Congreso, en realidad se cruza con una agenda internacional que tiene, esto ya lo sabíamos de hacer algún tiempo, se está trabajando para ver si finalmente puede llegar, pero, por lo pronto, el Congreso sigue adelante. Esperamos la llegada de 2.000, 3.000 personas a la ciudad de Quito para el Congreso y ojalá se pueda arreglar y coordinar las agendas para que pueda llegar el Santo Padre. En el programa Impacto Informativo tuvimos en el espacio de entrevistas a Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, para hablar de la confidencialidad en las operaciones económicas del gobierno. Tal vez empezar indicando que hay ciertos temas que por inclusive beneficio del propio país no se pueden divulgar. Le doy algunos ejemplos. Si usted está negociando, por ejemplo, un acuerdo con el fondo, usted necesita cierto tipo de sigilo para poder avanzar, porque si por cada tema usted entra a difundir esa información por razones de distinta naturaleza, inclusive política, puede bloquear el proceso. Ahora, cuando el acuerdo ya está terminado, obviamente tiene que ser divulgado, tiene que ser difundido para conocimiento de todo el país. Esto ha ocurrido en el pasado. Las cartas de intención, por ejemplo, han sido difundidas a través de los medios y yo creo que esto tiene que pasar una vez que el directorio del fondo apruebe el acuerdo y se conozcan ya un poco más en detalle las metas, las reformas y todo lo que incluye el mismo. Si usted está, por ejemplo, negociando una operación de recompra de deuda y difunde el esquema antes de que termine el proceso, lo que va a pasar es que va a presionar a que el precio suba, al Estado le va a costar más comprar esos papeles, estoy solo dando un ejemplo, y el Estado se perjudica. Entonces, obviamente, tampoco podría en esas circunstancias difundir el proceso. Pero claro, una vez que ya se termina, tiene que ser una negociación como la que se maneja actualmente con el Fondo Monetario Internacional. Pero al parecer el acuerdo tiene que ver con operaciones que serían normales y rutinarias. Si son normales y rutinarias, habría que ver de qué exactamente estamos hablando. Pero por principio, por transparencia, por inclusive confianza en la política económica, eso hay que hacerlo conocer. Pero como le digo, esto no puede estar siempre exactamente para todo igual. Va a depender de qué estamos conversando, de qué tipo de tema se trata, y sobre esa base actuar. Pero en el fondo, cuando terminan los procesos, llámese un ejemplo de un acuerdo con el fondo, llámese una operación de deuda, una venta anticipada de petróleo, de lo que sea, sí debe divulgarse. Porque es lo que le da transparencia y le da confianza a la ciudadanía sobre el accionar de la política económica en general. Hay otro tema y que quizá sea importante enfocar cuál es la trascendencia del mismo. Tiene que ver con una negociación realizada por el Ministerio de Economía en el mes de diciembre, a raíz de la presión de una orden judicial y una presión del Ministerio de Agricultura del anterior gobierno. Seguramente usted la conoce. Es este pago de 22 millones de dólares a través de bonos. Eso significó que hace más o menos 8 o 10 días el Banco Central bloquee las negociaciones de bonos. Entiendo que en las últimas 48 horas han sido desbloqueadas estas negociaciones, pero claro, en este momento hay más preguntas que respuestas. Se trata de un pago que se ha hecho a los hermanos Bucarán-Aiba sobre unas negociaciones que tienen que ver con el gobierno pasado. De la información que usted posee, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede dejar en claro? A ver, yo creo que en esto hay dos andaribeles que hay que aclarar. El tema estrictamente legal y constitucional donde el Ministerio de Economía no tiene potestad. El Ministerio de Economía tiene que obedecer la instancia legal que corresponda. En este caso, por ejemplo, cuando pide que se busque recaudar los 22 millones de objetos de este tema. Esa es una parte del problema. Pero la otra que lamentablemente entra en un conflicto en algún momento es cualquier tipo de transacción en el mercado bursátil. Cuando el Ministerio de Economía emite papeles, bonos de Estado, títulos, valores que se llaman en términos generales, las transacciones que se producen son sobre bases de buena fe y de confianza. Alguien compra el papel obviamente asumiendo que al vencimiento se va a honrar esa obligación. y si esa persona por razones distintas, diversas, que necesita la liquidez va a volver a vender ese papel. Y ese otro comprador, esa tercera persona también lo va a hacer de buena fe. Al final del día alguien va a tener ese documento, ese título valor, y al vencimiento se va a acercar al Ministerio de Economía, le va a entregar el papel y le va a decir devuélvame el capital invertido más del interés que corresponda. Embajador Edwin Johnson López, un día como hoy, el 21 de mayo de 1987, se estableció en el Ministerio de Relaciones Exteriores la Academia Diplomática, a pedido de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior Ecuatoriano y formulado por su presidente en ese entonces el doctor Edwin Johnson. Se declaró el 21 de mayo como el Día del Diplomático de Carrera. El pasado jueves, 2 de mayo de 2024, en las instalaciones de la Casa Alhambra, se realizó la ceremonia de incorporación a la Academia del Embajador Edwin Johnson López en calidad de miembro honorario, con una hoja de vida muy amplia, recibiendo condecoraciones como la Gran Cruz Orden Nacional al Mérito del Ecuador, Gran Cruz Orden Nacional al Mérito de Chile, Gran Cruz Orden Nacional del Sol del Perú. Felicitaciones a nuestro amigo y colaborador de este medio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesuceso. Hemos estado charlando en estas últimas semanas el tema que tiene que ver con el acuerdo llegado con el Fondo Monetario Internacional, en la que el gobierno ha solicitado un crédito de unos 4 mil millones de dólares para financiar un programa de cuatro años, con plazos que van a ir pues a 10 años plazo. y hemos estado chequeando lo que debería contener ese programa de gobierno financiado por el Fondo Monetario Internacional. Todavía no sabremos los detalles y habíamos la sesión pasada indicado la necesidad de que en el programa un objetivo es consolidar la finanza pública y eso implica más detalladamente la reducción a cero del déficit fiscal. Pero hay otros temas importantes como son reformas estructurales que tienen que estar en el programa y si no están es una falla del propio Fondo Monetario Internacional por no haber sugerido que es necesaria hacer una reforma básica en el sistema de pensión. Como algunas oportunidades hemos indicado el sistema de reparto como se llama el sistema actual que está en vigencia en el Ecuador es insostenible financieramente. Hay una serie de razones que son fundamentalmente demográficas que tienen que ver con que la tasa de natalidad la tasa de fertilidad de las mujeres sencillamente se ha desplomado no solamente en el Ecuador sino en todas partes del mundo. Vean ustedes Corea del Sur un país rico con reservas para el sistema de pensiones enorme pero ya están preocupados por este problema demográfico. Y si la tasa de natalidad la tasa de fertilidad de las mujeres se reduce como se viene reduciendo de toda parte del mundo eso implica menos crecimiento poblacional menos crecimiento de la fuerza de trabajo menos crecimiento de afiliados al seguro social ecuatoriano en el sistema de pensiones. Por ejemplo las cifras oficiales son que el número de afiliados está creciendo aproximadamente al 1% anual pero los jubilados los jubilados están creciendo en número allá por el 11% más o menos y esto ¿por qué? porque también hay que la edad la edad que viven los ecuatorianos o sea lo que le llaman la tasa de expansión sencillamente cada vez es mayor o sea la población ecuatoriana y la población en muchas partes del mundo en Estados Unidos y así en países europeos también en los países asiáticos también sencillamente viven mucho más y como viven mucho más entonces los años de jubilación se extienden y eso implica pues presiones sobre los fondos de reserva del seguro social en Ecuador y en todas partes del mundo la esperanza de vida nacer como se llama cada vez es mayor en el Ecuador antes la gente vivía los 60 hasta los 60 años y se moría la mayor parte hoy sencillamente la gente está viviendo hasta los 90 años de edad y naturalmente si se morían a los 60 años tienen 30 años por lo menos para cobrar el seguro y el sistema de pensiones estos problemas implican que por cada por cada pensionista tiene que haber un número importante de afiliados antes era como cerca de 5 ahora está por debajo de 2 y eso crea un problema financiero sumamente grave ya el presidente Peña del seguro social ha dicho en forma general en una u otra entrevista que hay que aumentar la edad de jubilación en 5 años y yo creo que tiene razón varias veces hemos dicho aquí en este tema de que hay que aumentar la edad de jubilación se lo hace gradualmente o se lo hace de un solo golpe pero es necesario hacer eso pero eso no será suficiente habrá que aumentar también las contribuciones de los trabajadores y las contribuciones de los empresarios como patronos para seguir fortaleciendo el tema financiero del sistema de pensiones administrados por el seguro social ecuatoriano amigos esta reforma es necesaria hacer no es posible que un momento dado tengamos el anuncio del seguro social que diga señores jubilados señoras jubiladas sabes que no puedo pagar no tengo ya recursos se me agotaron la reserva por lo tanto me voy a demorar uno dos tres meses en pagar eso sería terrible mi querido amigo no podemos esperar que se produzca esta explosión total de tipo financiera en el sistema de pensiones pero no solamente que hay problemas en el sistema de pensiones también el sistema del seguro que administra el seguro social ecuatoriano la deuda que el gobierno tiene para alimentar al sistema de pensiones sigue creciendo porque el gobierno no paga primero no paga a tiempo el 40% que está obligado constitucionalmente a pagar y segundo paga un monto inferior de lo que dice el seguro social ecuatoriano porque los cálculos del seguro son diferentes a los cálculos del ministerio de finanzas y esto pone más presión sobre la reserva actualmente aproximadamente cerca de 6 mil millones de dólares anuales tiene que gastar el seguro pagando a todos los jubilados que es una cantidad que crece mucho más que los afiliados la pregunta es ¿alcanza las contribuciones de los patronos de los trabajadores el gobierno con el 40% no alcanza los ingresos entonces hay un déficit y ese déficit implica que el seguro tiene que usar sus reservas y esas reservas están reduciéndose drásticamente ya algunas personas creen que las reservas del sistema de pensiones no duran sino año y medio dos años dos años y medio y eso implica presión presión sobre este gobierno para que sencillamente se envíe el proyecto de ley para reformar el sistema y esta no es pues una exigencia del FMI es una realidad mis amigos con acuerdo con el fondo sin acuerdo con el fondo es necesario llevar a cabo esta reforma estructural básica pero yo digo que si no estuviera este tema importante en el convenio con el FMI sería una falla del gobierno y una falla sencillamente también del Fondo Monetario Internacional a no sugerir al gobierno del presidente que esta reforma tiene que hacerse ya y el presidente Peña el seguro social ha dicho que mucho antes de diciembre van a enviar a la asamblea nacional un proyecto de ley ojalá esto sea así porque sencillamente cada vez las presiones financieras son terribles y no se puede sostener financieramente este tema en esta forma es insostenible financieramente el sistema actual y hay que ir hacia una reforma mixta ya hay personas entendidas que están sugiriendo varias cosas al gobierno esperemos estimados amigos amigos que el presidente Novoa mande lo más urgente posible estas reformas básicas a la asamblea nacional para impedir una explosión financiera del sistema de pensiones gracias amigos y amigos volveremos la próxima semana global hoy con alan kate accidente mortal el pasado día domingo 19 se vio alterado ante las noticias del accidente que había sufrido el helicóptero que transportaba al presidente de la república islámica de irán ebraim raizy junto a otras ocho personas el canciller de la república hussein amir abdolakian entre ellos el mal tiempo impidió un pronto rescate de los afectados pero al parecer el impacto ha sido demasiado grave sin posibilidad para que alguien sobreviviera el presidente raizy retornaba de la inauguración de una represa binacional con el presidente aserí aliev en muy malas condiciones meteorológicas una condición en la que no es conveniente volar la muerte de raizy se produce en momentos complicados para irán y la región a pocas semanas del primer ataque directo de irán a su principal enemigo israel lanzado como represalia al bombardeo israelí a una oficina anexa a la embajada iraní en damasco que al parecer era utilizada como sede del comando de la guardia revolucionaria iraní operadora de varios grupos terroristas como hezbolá jamás y la yihad islámica pues siria luego del decidido apoyo iraní al dictador Bashar al-Assad en la sangrienta guerra sibiri que por 10 años desgarró a ese país se volvió el territorio más adecuado para acercar la guerra al estado de israel en siria la guardia tiene todas las facilidades para sus actividades pues Assad es perfectamente consciente de la deuda que tiene con Irán pues el apoyo que le prestaron junto al de Rusia decidió la guerra civil a su favor el ataque iraní con el lanzamiento de varios centenares de drones y misiles contra Israel no tuvo las esperables devastadoras consecuencias pues al parecer el escudo defensivo israelí cúpula de hierro junto con el apoyo de buques misilísticos de Estados Unidos y la Gran Bretaña fueron capaces de destruir la casi totalidad de sus objetivos dejando en duda las capacidades reales de las armas iraníes el contragolpe de Israel muy medido para evitar la escalada del conflicto demostró en cambio la absoluta capacidad de Israel para alcanzar blancos muy dentro de Irán desnudando las carencias defensivas de este el trasfondo de este escenario el conflicto en Gaza ha continuado inalterable en su curso de destrucción con la retaliación de Israel superando ya los siete meses un periodo mucho más largo que las grandes guerras de Israel contra los países árabes la de 1967 y la de 1973 es en ese escenario internacional en el que se produce el accidente aéreo quedando a cargo de la sucesión el vicepresidente como un mandato constitucional específico como es la convocatoria a elecciones en un plazo de 50 días que se cumple el 28 de julio próximo la convocatoria aprobada previamente naturalmente por el ayatola Ali Khamenei líder supremo de Irán por encima del parlamento y del presidente la cabeza de la teocracia que ha gobernado Irán desde 1979 cuando tras la caída del Shah Pahlavi se proclama la república islámica de Irán como es natural se ha producido un shock en el país al paso del cual y de las posibles consecuencias de inestabilidad política ha salido el líder supremo para dejar en claro que nada ha cambiado y que la estabilidad del régimen está fuera de cualquier duda La declaración de Khamenei en efecto asegura que se mantendrá el curso de la represión de la sociedad iraní implacablemente aplicado por el difunto presidente ante las protestas por motivos económicos por la creciente pobreza o contra la anacrónica legislación que los clérigos conservadores impusieron al país relegando a la mujer a una condición de subordinación total Ebrahim Raizi miembro de esa clerecía había sido instrumental en la aplicación de esa represión utilizando para el efecto a la guardia revolucionaria un estado dentro del estado una suerte de SS islámica para la represión saldada con varios miles de muertos y casi 100.000 detenidos golpeados y torturados por los represores Raizi quien a la época de la revolución de Jomeini tenía 18 años se inserta en el aparato de justicia que se instituye en Irán basado en la sharia la legislación islámica inspirada en la norma coránica del siglo 7 manteniendo fidelidad absoluta a la misma incluyéndose castigos físicos inclusive la flagelación pública sea a hombres o mujeres una concesión inusitada a la igualdad en una sociedad desigual por definición y la extensiva aplicación de la pena de muerte que ha convertido a Irán en uno de los más destacados competidores en este campo sólo superado por China en el número de ejecuciones pero con un per cápita más alto por la diferencia poblacional esas ejecuciones frecuentemente se han vuelto espectáculos públicos para mejor aleccionar a la concurrencia acerca de las virtudes de la sumisión al fin y al cabo esa es la definición de musulmán el que se somete el historial de Raisi en su prolongado paso por el sistema judicial islámico desde fiscal a cabeza del tribunal supremo ha demostrado una implacable voluntad de mantener al país atado a una concepción arcaica y puritana de la ley totalmente alineado con la teocracia en el ejercicio de sus funciones Raisi fue parte de un tribunal especial en 1988 que anuló las sentencias de prisión ya dictadas contra opositores a la revolución teocrática sobre todo de los grupos de izquierda juzgándolos de nuevo y condenándolos a muerte por su actuación en tales procesos Raisi se había ganado su apodo de juez de la horca encargándose de la supervisión de más de 5.000 ejecuciones de los reos y la desaparición en fosas comunes de los cuerpos su evidente afición por la muerte le garantizó en un régimen de la naturaleza del iraní un seguro ascenso a las más instancias judiciales primero y políticas después aupado por Khamenei quien lo encumbró a la presidencia de la república tras descalificar a todos los candidatos que podían haber significado un riesgo para Raisi fue electo en una elección que registró la más baja concurrencia a las urnas desde el inicio de la revolución islámica pues menos del 50% de los electores asistieron frente al manifiesto fraude electoral que no consiste solamente en falsificar las papeletas sino y sobre todo en negar la posibilidad de elegir al descalificar a todos quienes sean un riesgo para la teocracia este mecanismo se ha vuelto el más favorecido para las dictaduras y se ha hecho habitual en países como Venezuela o Rusia como opción a la eliminación física de los opositores peligrosos así las cosas debo expresar mi pesar por la muerte de los pilotos y otros acompañantes de Raisi en el helicóptero asiniestrado no así por la de Raisi verdugo oficial de la teocracia y represor mayor de Irán apenarse por su muerte sería traicionar la memoria de los miles de víctimas que él mandó a la horca a la tortura y a la cárcel si hay muerto malo muchas gracias editorial el cal olvida la emboscada a la fiscal salazar y absuelve a Pamela Aguirre talía flores primicias solo maquiavelo quien dijo que el engaño es consustancial a la política podría entender la decisión unánime del consejo de administración legislativa cal de archivar la queja en contra de la presidenta de la comisión de fiscalización Pamela Aguirre después de que le tendiera una trampa a la fiscal general del estado Diana Salazar para enfrentarla nada menos que con Ronnie Aldiaga prófugo de la justicia y procesado en el caso metástasis solo recibirá un llamado de atención son decisiones como estas las que tienen éticamente al país balanceándose al borde del abismo porque lo único que importa a los actores políticos es el fin y no los medios tal y como decía el florentino hace más de cinco siglos atrás ante la incredulidad de muchos algunos asambleístas habían alertado de que estaba en marcha un canje legislativo esto es perdonar a Aguirre a cambio de conformar una comisión ocasional multipartidista para tramitar las reformas enviadas por el ejecutivo luego de los resultados de la consulta popular que no permitirían el perdón y olvido ante un hecho que ha abochornado a la institución dijeron pero ocurrió la emboscada a la fiscal Salazar que se produjo el lunes 13 de mayo de 2024 cuando había sido convocada para que informara sobre el caso León de Troya será recordado como un episodio indigno del primer poder del estado por eso resulta escandaloso que el cal haya zanjado semejante acto de inadmisible ruindad repitiendo lo que al parecer se ha vuelto la marca de la casa transar transar y olvidar ocurre cinco meses después de que el país fuera sacudido por el caso metástasis que sacó a la luz los siniestros nexos del crimen organizado con la justicia la política la policía y otras instituciones del estado revelados por Diana Salazar pero hoy nada menos que la comisión de fiscalización legislativa pretendió apartarla del caso metástasis y propiciar la impunidad de los involucrados sí impunidad es lo que buscaban al pretender que el prófugo y acosador aliaga interpelara en la asamblea nacional y en presencia de legisladores y medios de comunicación a la fiscal que lo investigó y descubrió sus tenebrosos vínculos con el crimen organizado sólo de imaginar lo que eso habría supuesto produce indignación y vergüenza a la vez no llegó a darse porque Diana Salazar actuó con interés al revelar allí mismo lo que implicaba la pretendida presencia telemática de un procesado y por su determinación y presteza para abandonar el recinto y frustrar la encerrona penalistas del país han explicado que lo que se buscaba era un intercambio de opiniones es decir un careo entre la fiscal y el prófugo y que se deslizara algún comentario para de inmediato recusarla lo que implicaba que tenía que abandonar el caso metástasis acusada de falta de imparcialidad con metástasis caían también purga y plaga dos casos derivados del primero por lo que no es difícil imaginar la indignación y la frustración colectiva que habría causado en una sociedad que ha fincado sus esperanzas en que se castigue a quienes han violentado al país llenándole de droga y de sicarios la dimensión de la fallida emboscada fue tal que legisladores y el propio presidente de la asamblea se rasgaron las vestiduras y calificaron como grave haber suspendido la comparecencia de una autoridad invitada para dar voz a un prófugo como dijo Henry Kronfle jorge acaiturri del partido social cristiano habló de que pamela aguirre pudo haber incurrido en una falta administrativa grave al igual que lo hizo alexandra castillo de construye otros aludieron a la ley orgánica de la función legislativa y mencionaron que habría hecho uso indebido de las instalaciones de la asamblea pero a la hora de la verdad todos los integrantes del cal acogieron la propuesta de la asambleísta del correísmo Esther Cuesta de archivar la queja presentada contra Aguirre por la asambleísta Gisela Molina de Gente Buena para el cal la inobservancia del debido proceso en la comisión de fiscalización y haber preparado una celada contra quien lleva adelante una denodada lucha contra la corrupción y el crimen organizado apenas merece un llamado de atención pero para la fiscal debe ser frustrante este desenlace por si hay alguien que no entendió la magnitud del suceso Diana Salazar le dijo a Fernando del Rincón de la cadena CNN que las organizaciones criminales temen porque la fiscalía está en posibilidad de probar la infiltración del narcotráfico en la política fue también desolador cuando aludió el lamentable nivel de algunos asambleístas que la acusan por un caso de la época de Galo Chiriboga el ex ministro y embajador del Correato que fue colocado como fiscal en fin el embarazo de Diana Salazar ha resultado providencial no solo para ella sino para aquellos expertos en el arte del disimulo porque a la hora de la votación del juicio político hoy suspendido se les iba a caer la máscara porque sabido que la quieren fuera es menester saber encubrir las acciones y ser hábil en el disimulo así lo decía Maquiavelo solo aperando al florentino es probable entender la doblez de los políticos que aunque se mostraron escandalizados por la emboscada a la fiscal absolvieron a Pamela Aguirre Dalia Flores Primicias Noticias Internacionales Sunak se disculpa con las víctimas del escándalo de los experimentos con sangre contaminada El primer ministro británico Rishi Sunak ha ofrecido disculpas de su gobierno a las víctimas de un experimento relacionado con sangre contaminada una investigación concluyó que el Servicio Nacional de Salud Pública del Reino Unido expuso deliberadamente durante 20 años a decenas de miles de pacientes a infecciones mortales a través de sangre contaminada que provenía de presos de Estados Unidos se cree que alrededor de 3.000 personas murieron después de recibir sangre contaminada con el virus del SIDA o con hepatitis entre 1970 y 1990 Abinader retiene la presidencia de República Dominicana El ritmo de las calles de Santo Domingo no se ha alterado tras los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas Tal como lo anunciaron las encuestas Luis Abinader obtuvo la mayoría de los votos y seguirá el frente del país por cuatro años más El pueblo ha hablado con claridad Los dominicanos y dominicanas quieren seguir profundizando el cambio Lo demuestra en el hecho que hemos obtenido un mejor resultado electoral respecto al obtenido en el año 2020 con más apoyo popular y con más votos Las expectativas sobre el segundo mandato presidencial del líder del Partido Revolucionario Moderno son altas Abinader aseguró que este será su último mandato Aunque los escrutinios para los cargos legislativos no han terminado el oficialista Partido Revolucionario Moderno se perfila como la bancada mayoritaria lo cual le permitirá a Abinader avanzar sus prioridades legislativas cuando en agosto inicie su próximo mandato Esperamos la continuación del cambio de la modernización de todo lo que es avenidas redes instituciones y así un cambio para el país avanzándose a los nuevos tiempos aunque afiance más en la educación en la salud y en las vías de comunicación La lucha contra la corrupción y el desarrollo del turismo fueron los puntos que los seguidores del presidente reelecto tuvieron en cuenta al momento de votar sus detractores muchos de ellos esperanzados en quien obtuvo el segundo lugar el expresidente Leónel Fernández criticaron la gestión oficialista por el elevado costo de la canasta básica y el aumento de la inseguridad sin embargo todos coinciden en la continuidad de las duras políticas contra la migración haitiana protesta en Atenas por un juicio contra traficantes de personas protestas en Grecia por un juicio contra nueve traficantes de personas acusados de homicidio múltiple por un naufragio de inmigrantes la policía antidisturbios se enfrentó a los manifestantes en Kalamata en el sur del país los acusados se enfrentan a condenas a cadena perpetua por el hundimiento del pesquero Adriana el año pasado el fiscal recomendó desestimar los cargos se amparó en que no se puede establecer jurisdicción al tratarse de aguas internacionales un superviviente culpó del naufragio a las autoridades lo que el gobierno griego rechaza decenas de personas se manifestaron en Atenas para protestar contra las políticas migratorias del gobierno de Mitsotakis en lo que es uno de los temas candentes de cara a las elecciones europeas telesucesos canal 29 UHF de la ciudad de Quito un canal de televisión abierta siempre inédito para una audiencia especial somos cultura educación salud opinión calificada normas de vida y todas las tardes de lunes a viernes desde nuestros estudios en arena telesucesos escenario propio destinado a promover el deporte en tiempo real usted y su familia en su televisor desde la comodidad de su hogar disfrutarán de los partidos eventos campeonatos que realizamos diariamente de ecuavole básquet box lucha libre cachascan gimnasia artes marciales tenis de mesa fútbol sala transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial en fin somos un canal inédito inéditos en el deporte transmisiones de acción y conocimiento en el deporte espacio diario conducido por el arquitecto david lópez todas las tardes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde siempre inéditos y distintos siempre jóvenes personajes jóvenes de generaciones nuevas el término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte hoy es un espacio de vida de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano el deporte que quizá como ninguna moviliza sentimientos y emociones elimina como principio la violencia intereses personales trampas desunión e intrigas el deporte con sus valores solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad con una población estimada en un millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande su centro de gravedad Telesucesos desde nuestro estudio principal y en el de arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes cuatro horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas el ecuavole básquet tenis de mesa alterofilia taekwondo esgrima box cachascan gimnasia olímpica pueden ser observados en canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión sin ningún costo desde la comodidad de su hogar en nuestro canal y en las redes sociales arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor acercándole a un espectáculo inolvidable de luz color y fiesta por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos el ecuavole es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana somos inéditos nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos en arena Telesucesos aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavole jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país Telesucesos no solo entregan su programación de deportes un espectáculo sino que impulsa privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra esfuerzo superación perseverancia respeto solidaridad compañerismo disciplina puntualidad sana competencia honradez en la cancha y fuera de ella la práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido estamos entregando a nuestra ciudad con arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud cultura opinión calificada y ahora deportes pretende difundir lo que aparte del entretenimiento requiere nuestra gente lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo pasión y el entusiasmo de nuestra parte de nuestros empleados trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35 más conocida como la avenida Panamericana Norte desde el centro comercial El Portal a dos kilómetros a la derecha se encuentra la calle García Morero antiguo camino a Llano Grande una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios junto al centro comercial Ciudad Alegría a 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones Arena Telesucesos la cancha del ecuavolei Telesucesos siempre inédito nuestro canal online a la vanguardia tecnológica 24 horas de programación continua a través de internet Telesucesos internacional en el ecuador y en el mundo Telesucesos internacional como lo sintoniza ingresando a www.telesucesos.net Telesucesos internacional Telesucesos el canal de televisión siempre inédito El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos ¡Gracias!